¡Adelante Marta! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, desculpe la boca. ¿Sí? Genial. Mira, voy a hacer una cosa, te vas a quedar aquí sola porque tengo un problema con el pinga y me lo van a ir a regar. Me da fácil todas las cosas, venga. Bueno, pues nada, he estado viendo la gala del Balón de Oro y no solo me ha importado a quién le ando al Balón de Oro, que a vosotros, que ibais solo a eso, pero nosotras hemos querido ir más allá y hemos visto los estilismos. ¿Quién creéis que ha dado la nota? Pues el de siempre. El de siempre. Pues sí, Leo Messi, pero hemos analizado a los demás, cómo han ido vestidos. Yo os he preparado un vídeo primero para que lo veáis y luego continuemos hablando... ¿Sale Toni Kroos, vestido de enterrador? Toni Kroos, de enterrador, por supuesto. A mí no se me escapa ni un detalle. Así que vamos a ver este vídeo de los estilismos de la gala del Balón de Oro. Ya conocemos quién es el ganador del Balón de Oro, pero en Punto Pelota también queremos saber quién es el ganador en la alfombra roja. Juzguen ustedes mismos. El primero en llegar ha sido un elegante Carlo Ancelotti, aunque todas las miradas las ha acaparado su mujer, con un espectacular vestido de encaje rojo y muy, muy ajustado. Igual de ajustado que el traje del Cholo Simeone. Mucho más cómodo llegaba Sergio Ramos y su pajarita, los dos acompañados de una exuberante Pilar Rubio. Mucho más discreta parecía la mujer de James Rodríguez, que dejaba todo el protagonismo a su guapo marido. Toni Kroos se la jugaba todo al negro, mientras Di María prefería el estilo barman. Pero en esta ocasión, ni Cristiano pudo con Messi, al que todo el mundo esperaba y, por supuesto, no decepcionó. Ahí le vemos con su traje color borgoña, dando la nota otro año más. Gracias, Leo. La alpombra roja no sería igual sin ti. Te voy a hacer una cosa. ¿Qué te parecen? Pues te voy a hacer una cosa. No presento un programa de punto de pelota si no llevo una chaqueta de esa envergadura. Color borgoña este año. Color borgoña, ¿eh? O como la del año pasado. Va a costar tenencia. A ver, a ver, es un smoking que le hace Dolce y Gabbana a Messi todos los años exprofeso. Y, hombre, Dolce y Gabbana lo que quieren es que se hable de ellos. Y entonces se sirven del pequeñazo este para vestirle como un árbol de Navidad. Porque también él podría decir, oye, no me pongas esto, ¿no? No, ya, pero, oye, como pone el cazo, pues ya está. Bueno, y para prueba, un botón. Ya atacamos al Barça por todos los lados. A ver, es un color que quiere ir diferente. Da, da, toma, vestido de colina. Escucha una cosa. Te voy a retar una cosa. Ven un momento. Escúchame, si tú dices aquí que te parece bien el disfraz de Messi tienes que ver mañana con él igual. Porque si no, no lo digas. A ver, no me parece tan chillón como el del año pasado. Bueno, pues entonces mañana te quiero ver con una chaqueta de granate. Pues sí, voy ya. ¿Sí? Bueno, Marta, vamos con el ranking. Bueno, vamos a ver que Leo Messi no ha dado el cantazo solo este año. También tenemos otros ejemplos en los que Leo Messi no ha estado muy afortunado en la alfombra roja. Vamos a verlos por aquí. Aquí tenemos el espectacular traje de topitos con el que Leo Messi parecía más bien un payaso. Con perdón de Leo Messi. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este? Con perdón de los payasos. ¿Os gusta? Bajarita, topitos, al estilo payaso, creo, tendencia. Eddie Murphy es el idolatrao, ¿eh? Eddie Murphy ha sido idolatrao con estos trajes. La asesora este muchacho. Eh, alguien muy ciego, porque la verdad es que Leo Messi está de todo menos guapo. Pero vamos a continuar con otro estilismo. A ver, por favor. Este que, el estilo pissero. Jefe de pista. No. Este es el jefe de pista del cifo. Este es el jefe de pista del cifo. Este es el jefe de pista. No, 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 jefe de pista, ha dicho... J-Bone, J-Bone así vestido del cifo. Oye, a mí no me queda mal, Lelo. La del cifo brinque. No, no, no. J-Bone. Ahí tenemos. Vamos a apostar al siguiente estilismo de Leo Messi. Vamos a ver si lo vemos. El glitter. A mí este me encantó, ¿eh? ¿Qué os parece? Brillante. Pues mira, a mí me parece el más acertado de todo lo que ha llevado. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí me parece el peor casi este. No, pues mira, este ahora mismo es tendente. A mí la corbata le queda bien. Este que es de serpiente, ¿no? Yo creo que es que se ha puesto todo encima, ¿sabes? De rosas. Es un estampado de rosas. Hostia, es verdad. Es verdad, yo veía escamas aquí. Está horrible el pobre, la verdad, ¿eh? Es un poco de oportunidad de ver la peli. No, pero no es serpiente rosa. Lo que pasa es que además estos me lo pongo yo y todavía, pero se lo pone este. Oye, pues quién sabe, ¿eh? La verdad que creo tendencia después de él... Para que se hablen de sus chaquetas y no de lo vacío de su discurso. Y vamos a ver con el siguiente, por favor. El último estilismo, que este fue el terciopelo granate. Es que le gusta mucho a este chico el granate y el rojo. Tampoco la verdad que acertado no estuvo. Lo ha probado de cinco maneras y no le perdonéis ninguna. Ahí le vuelve a quedar bien la corbata, ¿eh? De pizzero, terciopelo... Pero alguna vez acertará al chico, ¿no? Un mensaje. Lo bueno de Leo Messi es que se ha atrevido y también mola ver a gente atrevida en la alfombra roja, no como Cristiano. Kiko, que nos aburre un poco el estilismo, ¿no? Yo, hombre, el el mocking es un clásico y el el mocking hay que llevarlo como hay que llevarlo. Yo creo que Cristiano acierta todos los años, como Sergio Ramos, que va siempre elegante. Como Sergio Ramos, que va garantísimo. Sergio va a ser elegante. Yo creo que se complicaría. Bueno, ¿hay más? Bueno, no te parece un poco. A ver, con qué el año que viene habrá más seguro. Yo estaría aquí toda la noche con esto. Bueno, la que se ha liado hoy... Hasta luego, Marta. Hasta luego, chicos. Porque hoy, mientras estaba la alfombra roja, todo el sector femenino estaba así, delante de la tela. Habría que hacer un especial. Pero, ahora nos vamos a ir a lo importante que es Leo Messi, bueno, el cambio de rumbo que toma continuamente, día sí, día no. Y lo hemos titulado, ¿qué subyace detrás del culebrón del Barça? ¡Véanlo! Ayer, Leo Messi habló por partida doble. Primero, en donde nos tiene acostumbrados, en el terreno de juego, donde fue una pieza clave en la victoria del Barça al Atleti. Y más tarde, ante los medios de comunicación, donde no es tan habitual ver hablar al argentino. Tras su golpe de autoridad en el césped del Nou Camp, el 10 del Barça se ponía delante de las cámaras para dar su versión sobre los últimos acontecimientos en el club catalán. De la relación con sus compañeros y entrenadores, decía esto. Sobre la procedencia de los ataques, dejaba esta sorprendente afirmación. De Madrid como otras veces que no atacaron. Hay gente que quiere afirmar al club y ahora más que nunca tenemos que estar unidos porque vienen cosas importantes. A las acusaciones de que es el quien lleva las riendas del club, respondía lo siguiente. Me pintan como que manejo el club y soy un jugador más del vestuario como todos mis compañeros. No tomo decisiones ni pido que la tomen. Sobre su posible salida del equipo azulgrana la próxima temporada, lanzaba este mensaje tranquilizador a la afición. No exigí nada para quedarme porque no tenía ninguna intención de irme a ningún lado tampoco. Escuché versiones de eso también, de que mi papá había hablado con el Chelsea, con el City. Toda mentira, toda mentira que aprovecho para mentirlo y que toda la gente sepa la verdad. Y negaba cualquier problema en su relación con Luis Enrique. ¿Qué está pasando en el Barça? ¿Cuál es la verdadera versión? ¿Quién está detrás de la presunta campaña contra el club? Todas estas preguntas a debate en Punto Pelota. Me floto las manos, esto continúa siendo como Dalas. Vamos a empezar con una cosa. Terminó el partido con el FC Barcelona, se fue a Barça TV y hizo unas declaraciones. Entre ellas dijo que no se iba, que él se quería quedar. Y hoy, en la previa, en la rueda de prensa, antes de la entrega del Balón de Oro, dice que el año que viene no sabe dónde estará. Que el fútbol da muchas vueltas. ¿Qué está pasando con Messi? Pues lo de siempre, este es un taur, un taur barato. Y aunque yo no sé si es verdad que papá, como dice él, ha hablado con el Chelsea o no. Lo que sí es verdad es que lo han filtrao ellos para que eso hace rum-rum. Negar una crisis en el Barça, cuando le han cortado la cabeza a su bizarreta, cuando ha tenido que salir Puyol por la parte de atrás, cuando Luis Enrique no ha tenido cojones de abrirle un expediente a este señor porque le han amenazado con que lo ponían en la calle, etc., 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 es negar una verdad como un pino. Y este señor, que dice que no ha echado ni a Ibra ni a Eto'o, que les pregunten a ellos. Yo sí he tenido ocasión de hablar con Eto'o. Y yo sé lo que Eto'o piensa de su salida del Barça. Como este, muchísimos. Y en el entorno de México. Porque sabe la casualidad de que yo también he hablado con Eto'o, porque venía la ronda y era amigo íntimo de Albert Lezán. Yo no digo una puta mentira, chaval. Por lo cual Eto'o se fue por Guardiola, porque no lo tragaba, no se fue por Messi. Eto'o se fue porque este señor decidió que Eto'o sobraba en el Barça. Dijo que Guardiola quería que sobraba en el Barça, Deco, Eto'o y Ronaldinho. Y solo pudo echar fuera a Deco y a Ronaldinho. Y le dijo al presidente, vamos a aguantar Eto'o un año. El rendimiento fue bueno, pero ¿cómo era? Un lastre en el vestuario. Porque tenía mala conducta, tenía mala conducta. Una malísima conducta. La conducta buena era la de Piqué, pegándose con Guardiola. Pues Guardiola se fue por eso, porque no montaba Piqué. Todo el día metido en el casino, de copas, esa era la buena conducta. Pues por eso se fue. Buena conducta, yo de verdad, chaval. No, el problema es Triga. Cuéntale Pipa. Déjame hablar. Él nos ha pasado por la ciudad deportiva de San Juan de Pinsubida y habla de cosas ajenas. Es como alguien que habla de la puerta de la mirilla de enfrente y no ha visto ni por la mirilla. ¿Qué sabrás del Barça? Si aquí en Madrid te contamina. Muchísimo. Pensé que contaminan, Kiko. Creo que sé muchísimo. Muchísimo más que tú. O sea, aquí hay otros de distancia. Muchísimo más que tú. Nosotros estamos cada día en los entrenos. Entre otras cosas, porque no vengo un día con un discurso y al día siguiente con otro. ¿Qué discurso he dicho yo diferente? Porque no vengo con un día con un discurso y al día siguiente con el otro. Luego te vamos a escuchar. No, entero. Que luego te vamos a escuchar. Pues que la prensa de Madrid para mí está más acertada en el conflicto Messi que la Barcelona. Ahora es la prensa de Madrid. Así de claro lo digo. El otro día era la prensa de Madrid, la misma que había querido echar a Casillas. Tócate los pies. Y que tiene que ver con el tema Barça. La que había creado el otro día, el otro día te recuerdo que decías que era la prensa de Madrid la que había creado la crisis del Barça. El otro día lo dijiste tú aquí. Dijiste la misma que quiso echar a Casillas. Los que querían que Messi se fuera. La misma que quiso echar a Casillas. Los que querían que Messi se fuera. Pero los que han propagado. Puedo hablar normal. Porque luego decís que evitáis que me deje hablar como yo le dejamos hablar a él. Que él cuando habla hace un discurso monárquico. Pero Jordi, lo de Messi huele a discurso institucional. Se va a Barça a televisión y le dicen, sí, tienes que decir esto para calmar las aguas. Lo de Messi sabes que es que yo a él le doy la razón. A una vez que tiene razón se la doy. Él a mí no, aunque la tenga. Sí que ha querido engordar el presupuesto y el caché haciendo esto. Es una jugada maestra. Pero lo que digo, muchos jugadores lo hacen. Y mienten, porque del discurso de Messi se han salido, del entorno de Messi se han salido críticas a los imprimidos. Y cuando le preguntan... Pero no personales. Pero no personales. Dicen que soy yo. Esquema práctico, pero no personales. Se han querido decir que era una pelea personal entre ellos, que no se ha aguantado. Lo mejor es cuando le preguntan que se dice que es él el que manda en el club y le entra la risa floja cuando lo niega. Eso. No me lo creo ni yo lo que te he dicho. En las mismas declaraciones ahora. ¿Tienes que deje mal? Yo te voy a traer. Espera. Si hay una realidad, es que sí. Pero aquí en Messi, os dejo aquí el titular. No he querido echar a Luis Enrique, es otra mentira. Alonso, mira si mandan el club Messi que el año pasado dijeron que Pinto era su protegido y Pinto se fue a la calle. Pero mira, aquí no te parece... Pinto se fue a la calle. El protegido Pinto tenía su historia musical, hombre. Él ya estaba con su historia. Hay un documento que se filtró el año pasado, que no sé si es que no tienes información o no tienes memoria, donde se hablaba precisamente de la situación de Pinto en el Barça. Y donde un señor argentino, familia del Tata Martino, decía, anunciaba ya antes del mes de enero que el Tata no iba a durar hasta después de temporada. Y además anunciaba la situación y la relación de Messi con Pinto y con otros compañeros. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, no, pero es que es así. En el Barça ha sido así de toda la vida, como Cruz con Clárez, como muchas cosas. Destapamos la caja de truenos de que Cristiano mantuvo a Coentrao en el Madrid cuando Coentrao se iba a fumar sus cigarrillos y a hacer subida mala fuera de Madrid. Hablamos de eso. ¿Qué hacía Coentrao fuera de los entrenos? Y Cristiano lo defendía. Pero yo os quiero dejarlo todo. Entrenaba muy bien Coentrao. Yo os quiero preguntar una cosa, porque la semana pasada todo era un auténtico desastre. Luis Enrique ya estaba prácticamente fuera. La mitad de la plantilla no soportaba al entrenador. Hubo reunión de Bartomeu con Luis Enrique para llamarle a López. Luego, después del partido, resulta que todo era una maravilla, como en los titulares es Disneyland. Lo que hablamos, la pelotita entró. Ya está. Es así. La pelotita entró. Ayer entró la pelotita. O sea, ya le dijeron... Tú lo que crees es que ya le dijeron a Luis Enrique, te dejas de chorradas. Sacas a estos tíos y te dejas de... Yo creo que Luis Enrique es inteligente para saber que tiene que sacar a esos tíos. Pues ya le ha costado. Le ha costado 22, 29 combinaciones distintas. A este le han aplazado la ejecución. Nada más que eso. Es decir, no puedes echar a un tío que acaba de ganar 3-1 al actual campeón de liga. ¿Tú crees que no está libre todavía? No, ¿sabes lo que pasa? Es todo más crudo. A partir de ahora en el Barça va a haber autogestión. A partir de ahora, ayer se notó. Los jugadores van a coger los cauces. El esquema táctico de Luis Enrique se lo van a pasar por ahí. Y a final de temporada, Luis Enrique se va. ¿Gane títulos o no? ¿Hasta final de temporada? A final de temporada... ¿Tú crees que aguanta hasta final de temporada? Pero si no tiene poder de... Yo pregunto a ti. Yo creo que sí. ¿Tú crees que aguanta así? Ni tanto, ni tanto. Yo creo que sí, porque no hay una alternativa, ¿vale? No, sí, se habló de Ronald Koeman. Pero sí es que sí. Se habló de Ronald Koeman, que es un poco el sistema Barça de la época de Rittin de Cruyff. O sea, se da... Yo creo que Luis Enrique aguanta hasta final de temporada y después no me parecería extraño que llegasen... Pero si es igual. O Klopp o Pellegrini. Se habla mucho de Pellegrini para el Barça. Sube y sale el B. Pero si es que es igual. Si verdaderamente lo que está pasando es que los jugadores han puesto... Han dado un golpe de estado en el vestuario. ¿Tú no crees eso que ha pasado? Yo también. Para nada. Primero porque Luis Enrique tiene más pelotas que todos esos puntos. Eso es para mí. Pero Luis Enrique no es tonto. Si sabe que su juego no le lleva a buen puerto, se deja llevar. Precisamente porque no es tonto no iba a aguantar eso. O sea, prefiere el CS. Precisamente porque no es tonto. Prefiere el CS que no dejarse llevar por el sistema de jugadores. No conoce ni al entrenador. Pero Luis Enrique ha tragado ya. Hombre. Ha tragado con lo expedientar a este tío. Y tanto. Ha conciliado con los jugadores porque evidentemente lo que le han dicho, estamos en una situación que con lo que nos viene por delante, como ahora abras aquí un polvorín, pues nos vamos... Luis Enrique, mucho Luis Enrique, cuando estaba en Vigo, pero cuando le metes ya a Fieras... Luis Enrique tiene mucha personalidad y mucho carácter. Sí, pero es un entrenador... La que tuvo con todo, aguante. Pero hasta ahora está demostrando que es un entrenador menor. O sea, Luis Enrique ha tenido dos aventuras... La famosa es eso de perfil bajo que está tan de moda, pues para equipos como... Una en la Roma y fracasó. Y además tuvo el mismo problema con el crack, que era Totti. Y ahora otra en el Barça y está fracasando. Entonces, y en Vigo también se ha sobrevalorado a Luis Enrique. Luis Enrique hace... Pero está fracasando relativamente, te quiero decir. El Barça no juega bonito, como no jugó bonito el año pasado. Que tampoco es un problema de Luis Enrique. Sí, pero el año... No, no, por favor. Yo ya no hablaré más, como no me refunda esto. Ayer el Barça no jugó bonito. Que no está jugando... Chico, por 45 minutos buenos que hagas, no puede bendecir una temporada. Pero ha hecho varias manitas en el Camp Nou este año. Ha hecho varios 5-0. Pero que está jugando el Barça. El año pasado, chico. Que no está jugando bien. Pero que está jugando bonito el Barça. Pero en Madrid a que juega. Si es un juego que ya te lo dije el otro día, que es un juego anárquico. Esta pregunta me encanta. Luego la respondes tú, luego el dibujo es el juego del Barça. Cuando ponen fútbol... Sí, el Barça, a Disney. Primero habría que decir qué es jugar bonito. ¿Jugar bonito te lo diré a lo que queréis pasar? Bueno, bonito o de una manera fiable. ¿Qué es jugar bien? Mira, triangular en el centro del campo. Que los laterales tengan subidas arriba. Que tengas un tridente que entre ellos combinen. Mira, jugar bien es como juega el Villarreal. Eso es jugar bien. ¿Jugar? No, no, eso es jugar bien. Como juega el Villarreal. Jugar bien, para mí, es tener un plan perfecto y desarrollarlo. Y eso se puede hacer desde un estilo o desde otro. Sí, en función de los miembros. El Villarreal lo hace con un estilo y el Atlético de Madrid lo hace con otro. El Atlético de Madrid, por ejemplo, juega perfectamente al fútbol. Tiene un plan y lo desarrolla. Bueno, bueno, bueno. Pero no juega bonito el Atlético. Y le vale, y le vale, y le vale. ¿Tú te diviertes? ¿Te diviertes viendo al Atleti? Bueno, porque eres el Atlético y gana el Atleti. En definitiva es eso. No, 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 pero el Atlético además tiene momentos de jugar muy bien al fútbol. Pero vamos, si el equipo juega de locos y pierdo, me voy para casa con un cabreo. Pero perdón, el Atlético de Madrid, además de ganar, tiene momentos de jugar al fútbol perfectamente bien. Es un juego de raza, de coraje, pero no de belleza. Vamos a ver. Gabi aún, y el año pasado jugó mejor que este año. Por lo cual, este año en resultados está igual, pero un juego está igual. Oye, es que nos hemos enseñado con el típico. Tengo una observación más que haceros. Porque ahora hay un elemento que queda por nombrar y que yo no sé si de una manera hábila, inteligente y a propósito, ha conseguido desviar, digamos, que el foco de atención se dirija hacia él. Y estoy hablando de Bartomeu. Bartomeu dijo, elecciones anticipadas, ha quitado a Zubi, ha puesto a Luis Enrique con todo el marrón diciendo, te voy a quitar, si no va la cosa para adelante. Y ahora mismo Barcelona sigue viva en todas las competiciones. El otro día ganó y él está un poco como... Da igual que gane la Champions. No, la pregunta es, igual que Luis Enrique estamos apostando que después, en cuanto acabe la Liga, se va, ¿qué pasa con Bartomeu? También, fuera. Porque igual la situación puede ponerse a su favor. Independientemente de los resultados del Barça, si el Barça gana la Liga, la Champions y la Copa del Rey, Bartomeu no seguirá. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas cambian. Los socios quieren victoria, ¿no? Bueno, yo dejo aquí la apuesta. Por la cual Bartomeu se va a ir a la calle. Es que eso es hablar del sexo de Los Ángeles. El Barça no va a ganar ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa. Estoy muy seguros, os veo. Ya no veremos dentro de unos meses, claro. Estoy convencido. De que no se lleva nada. No, no, estoy convencido. ¿Sabes por qué? Porque es un equipo sin cohesión. Ya a determinados niveles, según va pasando la temporada, según vas encontrándote gente dura en Champions y tal, al Barça lo coge ahora mismo el Valle y lo barre. Pero lo barre y estoy absolutamente... No, no, y el Atlético de Madrid en 10 días, cuando lo coja en la Copa, lo va a barrer. ¿Estáis convencidos de eso? O sea, tampoco... Vosotros que sois expertos. ¿Perdona? O sea, tampoco fiable ves el fútbol. Sí, yo de lo del jueves, eso, lo de ya por saber. Luego te planteo entonces una historia. Ayer barriste. No, pero plantea la hora. No, luego, luego. No, ayer no. Una apuesta que tengo con él. Bartomeu simplemente las sensaciones. No se va a quedar aunque hagan títulos, que parecemos nuevos en el fútbol, porque a nivel de llevar los fichajes, de llevar a gente como Zubizarreta, de capitanear el equipo del carisma, es que se lo he visto perdido en el barco. No puedes mantener a un presidente así. Y con Sando Roséi hubiera pasado igual. Y por eso la porta volverá. Nada más, Bartomeu no ha ganado una selección. Es bonito. Bartomeu no ha ganado una selección. Mira, Roséi. Ya para empezar. Roséi ganando una Champions, como la que ganó en la última del 2010-2011, tampoco estaba... Bueno, perdón un momento, Joli, de esto vamos a seguir hablando dentro de un momento, pero ahora os quiero dar a todos una buena noticia, porque mucha gente me la pregunta, me lo pregunta, y os voy a explicar exactamente dónde, porque además hemos ampliado ranking, se ve inter-economía y de qué manera. Mira, en la Comunidad de Madrid, lo pueden ver ustedes en Movistar TV, o en el canal 112, ¿vale? Guadalajara, Alcarria TV, donde yo vivo, o la queriñe, o no, canal 149. En Aragón, la General TV, Telecable, canal 68. En Murcia, canal 8, eh... Ah, sí, canal 8, Escater, canal 980. Y no voy diciendo Comunidad de Madrid, Movistar. ¿No? Baleares. Baleares. Aquí. Baleares, Baleares, Canal 91. Claro, TDT, a ver, aquí lo ven. Lo estaba explicando yo mal. Muy bueno, ¿eh? Perdónenme, que desde aquí tan cerca no lo veo bien, a mí, perdónenme. No, 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 perdónenme, perdónenme. Yo lo he entendido todo. No me lo saquen en un zapín. A ver, TDT, Comunidad de Madrid, Guadalajara, Alcarria TV, hola, cariñe. Aragón, la General TV, Murcia, canal 8, Baleares, Galicia, Santiago TV y Telemiño. Cable, Movistar TV, canal 112, Ono, canal 149, Telecable, canal 68, Euskaltel, canal 981, Galicia, canal 91, Aotec y Britel. Y luego en Internet, Inter Economía TV, que lo pueden ver en directo a las 9 o a las 12. Y nos vamos con la viñeta de Jorge. Os va a encantar, a mí me ha gustado mucho. Jorge Crespo, ahí la tienen. Levántate al deti, queda todo por ganar. Una viñeta muy bonita. Con esto nos vamos a publicar la vuelta, nos ponemos a hablar del partido. Será en un momento. Juanes, prepárate, prepárate. ¿Para qué es buena? Hemos vuelto con más fuerza, no te vayas, quédate, quédate. Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Hola, hoy os hablaré de redes eléctricas inteligentes. No, no es que antes fuesen tontas, pero ahora son mucho más listas. Los nuevos contadores de electricidad permiten al usuario leer su consumo, darse de alta o de baja o cambiar la potencia contratada de manera remota. Además, el uso de estas redes facilitará el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. Primero, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, mejorar un 20% la eficiencia energética. Y tercero, producir un 20% con energías renovables. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Feel Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en feelcapital.com El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten del Gato al Agua en Intereconomía Televisión. Descobre las nuevas zapatillas de Futsal Kelpe. Tú pones la garra. Nosotros, todo lo demás. Quédate, quédate en punto pelota. Quédate, quédate esta noche con nosotros. Quédate, ya está aquí el mejor... Claro, no sé qué decirte. Yo que te quiero tanto. Cuéntame. Yo que te quiero tanto. No, porque, a ver, hemos estado hablando de lo que es el Barcelona, insinuando, ¿no?, como había sido el partido con el Atlético de Madrid, pero ahora este último bloque lo vamos a dedicar a hablar de ese partido, de qué ha pasado, de las sensaciones, de qué ha pasado. Pero antes ha llegado nuestro momento play. Vamos a conocer rápidamente a nuestros concursantes de hoy. Ella, la verdad, es que ha mandado un montón de correos y por fin lo ha conseguido. ¿Tu nombre es? ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver qué tal juegas. Bueno, ya él seguro que le conocéis. Él estuvo en el 2014 buscando chica y sigue aquí buscando chica. ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a la chica que conozca? No sé. La última vez mi actual novia estuvo a punto de dejarme. Pero bueno, yo le voy a ofrecer mucha caballerosidad, un buen trato y salud, porque dinero es difícil. Oye, por cierto, Alonso me ha dicho que bajes un poco el mando porque te lo ponen muy en la cara y a lo mejor las chicas no ven tu careto. ¿Te quieres poner de pie para que te vean o no? No, pero me estaba diciendo, Kiko, que con lo de buen trato ya tiene la mitad del camino hecho. Sí, porque hoy en día… Eso es muy importante. Algo que falta. Hombre, sabes que a algunas les gustan los canallas. Los gamberros. Pero bueno, tú sigue por ahí, que el año que viene te veremos otra vez cuando novia. Tú saca tu lado fiero y seguro que la consigues. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal jugáis. Venga, 3, 2, 1, arrancamos. Tu tienda de videojuegos.com patrocina esta sección. Si pagas más por tus juegos, es porque quieres. Tras el partido de ayer en el Camp Nou, donde el Atlético jugó muy poco al fútbol y sí se empleó con mucha violencia, ¿Cuál será su estrategia el próximo jueves? ¿Serán capaces los blancos de sobreponerse al resultado de la ida? ¿Habrá remontada? ¿Volverá el Atleti a emplear la dureza de ayer en el partido contra el Barça? Lo comentamos en Punto Pelota. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, empezando por ti, Juanes. Hazme un qué pasó ayer, pero rápido, porque así ya luego os podéis hablar. Pero quiero, como un titularcito o dos de cada uno de vosotros. Yo creo que el Barcelona jugó las dos partes y el Atlético solo una. Bueno, derivando a este vídeo, creo que puede haber juego sucio, todos los equipos pueden hacerlo, pero las malas artes están fuera del fútbol. Y fuera de balón, ayer Godín, Gabi, picando constantemente al Barcelona, creo que es un equipo pequeño que el único que quiere es encabronar. Pero mala arte también es a la gacita. Un día no, deja el pito. Bueno, yo creo que Javier ha dado la clave. Yo creo que el Atleti hizo lo que tenía que hacer y si el árbitro se lo permite, pues es un punto. Es decir, no se va además a jugar al fútbol a repartir rosas. Y para malas artes, en el Barça tenemos ejemplos, pero para aburrir, pero para aburrir. Pero cambiáis mucho de criterio, porque la semana pasada dijisteis que había sido un juego sucio del Atlético en Copa, que habían jugado al Pará. Yo no he dicho eso, chaval, pero de verdad. Se lo permitió muy bien, hizo lo que tenía que hacer, has dicho. Vamos a ver. Cosa que la semana pasada no decías esto. La obligación de un futbolista es jugar al límite y la obligación del árbitro es que el límite es este dentro del reglamento. Si el señor Undiano mira para otro lado, es un problema del señor Undiano, no del futbolista. Está claro que la entrada... Tú has mencionado una cosa que es verdad. En la primera parte no hubo al Atlético de Madrid, en la segunda. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Cholo? Bueno, le pasó lo que no le pasa nunca. Que entró desubicado el partido, entró descentrado y lo comentábamos antes. Es verdad, los primeros 30 segundos, saca de centro el Atlético, lleva a jugar a la banda izquierda, hace una gran jugada, una triangulación, parece que había empezado muy enchufado. Y a partir de ahí, pues desaparece del partido. Me parece que Messi estuvo muy suelto, le dejaron muy, muy suelto. Neymar también estuvo bastante suelto y el Atlético tuvo errores defensivos. Y como dice Kiko, un partido de fútbol se va a jugar y hay que jugar duro. ¿Tú crees que hay por qué? Cada uno juega como le dé la gana. ¿Que fue exagerado? Para eso está, que es lo que dice también Kiko, el árbitro. Desgraciadamente, por mucho que digan que tenemos los mejores árbitros del mundo, eso es falso. Tenemos una porquería de árbitros la mayoría. Ya hablo de primera división o segunda. No hablo de los pobres que están en regional y segunda B, que eso sí que lo sufren. Y si el árbitro hubiera estado correcto, no hubiera pasado lo que pasó. Y deportivamente, viene el Atlético de Madrid en la segunda parte. Es más, con el 1-0, Simeone se hubiera ido muy contento al descanso, porque lo tenía todo programado, como pasó en Satmamés. ¿Y qué hubiera pasado si tan solo gana el Barça de uno en la primera parte? El problema es que la segunda Messi se la vuelva a llevar con la mano, ante la permisividad del cuarto árbitro, del árbitro asistente, del árbitro principal. Que me digan que tres personas o cuatro no pueden ver eso. En la jugada de Messi, a mí lo que me parece increíble es que no lo vea en línea. Es que en línea está a cuatro. Es que es muy difícil creer que no lo vea en línea. Es que estoy contento, es imposible. Por favor, Alonso, prensa de Madrid. Oye, déjame acabar, hijo. ¿Puedo sacar prensa de Madrid? ¿Se puede acabar? Sí, sí, acabar de decir las falapias. Que vienes ahí que traen la fórmula de la Coca-Cola. No, 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 no. Digo lo que ha dicho la prensa de Madrid. No talibanes que vienen siempre a engañar y a ensuciar el Barça. Habéis tardado cuatro minutos en ensuciar el triunfo culé. Un triunfo donde Luis Soler se salió. Jordi Alba estuvo espléndido. Pero que nadie habla de ensuciar. Jordi, que el Barça jugó bien. A ver, que no merece. Se trae esto del problema. Diario, diario, marca. Calamitoso, undiano. No vio la mano de Messi en el segundo gol. Y no pitó falta en una entrada de Jiménez a Neymar, que era roja. Lo comido por lo servido. Por lo cual hubo un error a favor del Atlético y uno a favor del Barça. Ahora di lo que quieras. Sobre todo en el tiempo en el que se producen las dos acciones. Pero que demuestras. Que demuestras. Disney y Barça. Disney y Barça. ¿Eso de qué periódico es, perdona? Diario marca. Diario marca. Gente con el... Algún día estoy esperando, Jordi, ven. Sí. Estoy esperando algún día que el mundo... No, no, yo qué coño voy a decir. Que el mundo deportivo o el Sport algún día en toda su historia... Que saquen una foto del Madrid. Como tenemos aquí la de Barça. A Fidal lo decían. Marca, cada vez que acaba una liga al menos, Marca te saca la foto del equipo campeón. Barça campeón. Aún estoy esperando que el mundo deportivo y el Sport, vosotros que decís la prensa de Madrid, Sois igual de chavacanos que la prensa, con todos los respetos, eh. Oye, cuidado, eh, que... La prensa. Pero si sois un coto cerrado. Le acaba de pasar... Yo quiero que te pase un poco lo que le pasó a Cholo el otro día. Te esperabas un enemigo y de repente te has topado con que tienes otra contra, eh. No, no, no cuando venga a punto a perdón hasta los que juegan a la prima. Siempre vais... La prensa de Madrid. La prensa de Madrid. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Juan Luis, o José Luis, perdón, Carazo, fundador del diario Sport y ex subdirector, cuando marcó el tercero Messi? Poner un tuit diciendo a mamarla a Atléticos. Sí, sí, lo vi, además ha sido tremendamente comentado. Valors. Eso habla de... Exacto, de la educación. Valors. Ya la Real Sociedad y el Atlético... Oye, no, de verdad. ...pueden hacer conductas con el Barça, que ya... No es que no podéis ser amigos del Barça. De verdad, de verdad, de verdad. No lo merecéis esa distinción. Sí, no es así, Jordi. El Atlético de Madrid ayer llegó, llegó, y lo primero que puso el club fue un tuit oficial, dándole las gracias a la afición del Barcelona, por el excelente comportamiento que habían tenido con nosotros en la última jornada de Liga. Y a seguidores con seguidores. Aplaudiendo y tal igual. Pero los jugadores atléticos dejan mucho que desear. Y es así. Hay juego más sucio, subterráneo, cuando juegan contra el Barça que contra el Madrid. No, Juanes. Eso jamás pasaría. No, Juanes. Claro, ahora este matchball se le ha vuelto al Atlético de Madrid. Ha perdido este fin de semana. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a plantar el partido contra el Real Madrid esta semana? Bueno, yo creo que... Porque si de repente perdiera y el Madrid remontará, habría crisis. Yo creo que... ¿Qué sea partido partido? Pues lo han dicho. Yo creo que si algo ha demostrado el Cholo en tres años es que el equipo no se le cae después de una derrota. Ha tenido muy pocas. Mira, ¿sabes qué te digo? Y me lo he puesto hoy aquí. Una caña. Estáis eliminados. Un momento. No, no, no. Apuesta de... Sí, sí. Apuesta de Javier, aquí a la cámara. Le apuesto a Juanes... Tú. No, tú. Cógele el... Con tu gracia. ¿Es el jueves esto? El jueves. Como te lo diga, que te diga. A las nueve, ¿no? Sí. Pues a las once de la noche el Atlético de Madrid va a ser un equipo eliminado. Este señor, cuando acabe, si estamos el jueves y si no cualquier día, me invitará a una caña. Firmado. Queda. ¿Vale? Te lo pongo a huevos, ¿eh? Queda aquí, queda registrado. Ahí queda dicho. A ver. Yo no estoy tan seguro. Primero, porque es muy difícil que el Atleti pinche dos partidos seguidos de esa forma. Es decir, tendría que ganar el maldito cero. Es un equipo que es dificilísimo hacerle gol. Por lo tanto, ganar el partido posible, hacerle tres goles al Atleti, es muy difícil, muy, muy difícil. Si no es con la ayuda arbitral, es muy difícil. Pero, ¿qué planteamiento harás? ¿Encerrados atrás de esto? Hombre, el Atleti va a ser cular, evidentemente no va a salir a que le corten la cabeza. El Atleti tendrá que cerrarse. Escúchame, no te pasas por yo, que eso lo estaba preguntando. Pero claro, el Atleti tendrá que echarse atrás, dar los palos que sean necesarios y el árbitro le permita, entorpecer el juego todo lo que pueda y salir al contraataque cuando tenga ocasión. Lo que es de fútbol, ayer seguidores del Atlético, ¿qué es lo que crees que le pasó al Atlético para que sucumbiera contra el Barça? Algo que nunca había hecho, que es que las bandas del Barça ayer fluyeran. ¿Cuándo es cuando el Barça ha tenido más complicaciones contra el Atlético? Cuando le embotellaban en el centro del campo y todo el juego estaba en la medulada. Ayer, ¿qué pasó en las bandas? Neymar era un festival. Luis Suárez, incluso la primera parte de la autopase, en la banda que centra Neymar y falla de cabeza, ayer fue las bandas un cachondeo. De todas formas, el juego del Barça me parece que no tiene continuidad. Creo que sigue dependiendo mucho. ¿Por qué? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque creo que sigue dependiendo mucho. Un momento, es que has dicho, el juego del Barça no sé si tiene continuidad y con la continuidad del juego del Barça va la continuidad de Luis Enrique, de muchos. Lo que has dicho no es cuestión baladí. Lo que creo es que antes los goles del Barcelona eran producto de un juego coral, colectivo, bien hilvanado. Y ahora ya no es así. Ahora los goles del Barcelona son producto de la genialidad de los tres de arriba. Que no son solo los que marcan, sino también los que crean. Lo acaba de decir Jordi. La creación de juego no viene de los centrocampistas, sino que viene de los tres puntas. Vienen Neymar y Messi en banda y de los movimientos de Suárez. Por lo tanto, a mí el Barça, a pesar de que ayer no le ganó bien, me sigue sin convencer. Bueno, con esto y un bizcocho le voy a preguntar a Víctor si nuestro querido competidor en la play tiene más posibilidades de conseguir una novia por haber ganado la partida o no. Bueno, pues rápidamente vamos al rincón del amor, al rincón de la play, aquí en Punto Pelota. He visto que habéis hecho de todo menos jugar, ¿no? Sí, no lo hemos pasado bien. ¿De qué habéis estado hablando? De todo un poquito menos de fútbol, yo creo. Y aquí igual surge algo bonito. Rápidamente di a cámara tu Twitter para que todas las chicas te manden un mensaje. Un montón de gente guapa que pasa por aquí por la play. Alonso, Alonso, yo creo que deberíamos hacer Miss y Mr. Play Station. Miss y Mr. Play Station. Sí, sí, algún día. Todas tus propuestas serán bienvenidas. Algún día la haremos. Pues nada, muchísimas gracias por participar. Tu tienda de videojuegos.com patrocina esta sección. Si pagas más por tus juegos, es porque quieres. Pues estoy muy contento porque hemos llegado al final y un día más he sobrevivido a estar en medio de Kiko Matamorres y Jordi Anjoma. Gracias por haber estado aquí, chicos. Mañana os espero a algunos de vosotros. Y a ustedes también serán las nueve en InterEconomía, en Punto Pelota. Hasta ese momento, sean felices. Adiós. No te vayas, quédate, quédate, quédate en Punto Pelota, quédate, quédate esta noche con nosotros, quédate. Ya está aquí, el mejor punto pelota, hemos vuelto con más fuerza, no te vayas, quédate. Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Tres serán tres las hijas de Elena, ¿no es así? Sí, es así, Mr. Bogart. Como hijas de nuestro cine clásico son la bella Gina Lolo Brigida, la cautivadora Elizabeth Taylor y la indomable Barbara Steinwick. Todas ellas acompañadas por otros tantos hijos del mejor cine clásico. Weston, señora, John Weston de Utah. He venido hasta aquí para el gobierno. Ay, Eli, que no te da tiempo que viene el tren. No nos echarás mucho de menos, ¿eh, Russell? Estoy profundamente enamorada. Si quieren disfrutar de todos ellos, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, cine clásico en InterEconomía. ¡Suscríbete al canal!